bienvenidos a mi canal youtube este es un vídeo hablando de la travesera ya sabéis que es una de las carreras más duras de españa una carrera que tiene 74 kilómetros y casi 7000 positivos en picos de europa una carrera que todo el rato es subir y bajar como veis aquí el perfil todo rato sube bajar dicen que la carrera empieza aquí que es la subida de caen que son 2000 positivos son 2000 2200 positivos 11 kilómetros a brutal o sea ahí vas a perder casi cuatro horas ya hemos hecho unos tiempos de paso aproximados como hemos dicho no vamos a competir vamos simplemente a terminarla a disfrutarla a grabarla ya que esta no es una carrera es una aventura además tengo muchas ganas de ver picos de europa asturias vamos el viernes para allá y nos quedaremos hasta el lunes queremos también visitar bien todo asturias a pasaremos por aquí tengo apuntado aquí veis un croquis que me he hecho de del viaje o sea el primer día veremos iremos de aeropuerto a oviedo de oviedo arena cabrales pasando por todos los sitios el día después la carrera muerte que será el sábado y el domingo iremos a llanes arriba de sella las tres guijón haremos todo la costa y dormiremos en guijón al lado de guijón y el último día que nos vemos para casa haremos fardo de cabo de peñas y hábiles haremos un poquito lo que es todo el si cudillero también y luego el aeropuerto que hemos hecho todo el paso tengo todo el material preparado nos piden una barbaridad de cosas nos piden el normal son zapatillas de trail mochila crampones pantalones o mallas largas chaqueta impermeable camiseta térmica de manga larga con bueno agua para un litro vaso habitamento frontal y linterna o con pilas luz roja trasera teléfono móvil gorro y guantes gorra visera bandana manta térmica silbato venda elástica y la comida y luego ponen dos kit el si hiciera calor extremo que no va a hacer porque ya he visto las previsiones serían gafas de sol gorra sahariana crema solar y reserva en vez de un litro de dos y el kit invernal que se puede ser que no lo pusieran que son gafas siempre que llevaremos la siroco tercera capa térmica y zapatillas de trail robustas y luego bueno el material aconsejado pues te recomienda llevar por ejemplo bastones y ropa de cambio vamos a mirar el material aquí tenemos el material correremos seguramente con las mutan ya que es una carrera más de caminar que de correr y ya sabéis que las mutan nos dan muchísima seguridad y seguramente haya barro porque hay mucha nieve luego llevaremos un impermeable llevaremos el montane que no creo que lo vayamos a utilizar pero ahí está un gorro que tampoco nos lo pondremos o tiene que hacer realmente muchísimo frío para que me ponga el gorro corriendo buff que tampoco lo utilizaremos gorra para el día que no creo que lo vayamos a utilizar música palos que sí que los vamos a utilizar uso flash para la subida a kain que igual necesitaremos más de agua porque si vamos a tener casi cuatro horas pues habrá que llevar más agua frontal de emergencia elite frontal para la noche a que salimos a las 2 de la noche vaso para los habitamientos y luego yo creo que llevaré polainas la gafa siroco los crampones que nos obligan aquí tenemos todo lo que nos llevaremos en la primera parte porque hay una bolsa vida kilómetro 48 que es vega de sorte si no me equivoco entonces todo esto lo que llevaremos otros encima para la primera parte de la carrera y a partir de ese kilómetro 48 50 nos llevaremos el recovery y tendremos el resto de geles y barritas y luego llevaremos también mata térmica una totalidad íntima nunca se sabe radio salir porque puede pasar voltaren la venda que nos obligan para los pezones y nante un para post carrera por si no dijimos un golpe cualquier cosa ya que es bastante técnica bajando crema un permanente para poner los geles el número de dorsal luego llevaremos manta o sea camiseta térmica larga por si hiciera falta esto podría hacernos falta por la noche camiseta y tirantes porque igual la bolsa vida empieza a hacer calor yo que sé y que preferimos correr con tirantes y los tirantes las llevaremos aquí dentro luego guantes en lo que tiene julio fight en el dolor ya lo sabéis que son chulísimos julio fight no hay dolor están en venta si lo queréis están en venta llevaremos manguito porque lo más seguro es que vayamos con camiseta y manguitos y si hiciera muchísimo frío pues tenemos la térmica que también es el material obligatorio de frío llevaremos el 6 de un armaz para llevar bien los palos y luego no sé aún si voy a llevar pantaloncito corto o malla larga si llevamos el pantaloncito corto nos llevará nos pedirán obligatoriamente llevar el pantalón impermeable que es un pantalon largo en principio es todo el material y toda la nutrición y bueno y también luego evidentemente la mochila que la estoy usando luego nos llevaremos en esta maleta nos llevaremos puesto la ropa no llevaremos ropa porque va a ser bastante fresquito y donde llevaremos el portátil bueno ya habéis visto todo el material que sería para la travesera ya se es que parece más que vayamos a hacer alpinismo la vuelta la ruta de picos de europa más que una carrera yo creo que el tema va a ser en controlar muchísimo el ritmo y con un punto uno o dos puntitos menos pero intentar no parar demasiado los habitamientos que ahí es donde se pierde todo el tiempo y ya que es una carrera de caminar hay que llegar los habitamientos agarrar e irnos más o menos hemos pensado no pues por ejemplo hemos hecho un tiempo de paso pero que no lo vamos a cumplir o sea esto el tiempo de paso era cuando tenía pensado ir a competirla un poco habíamos pensado pues más o menos que vamos a tardar casi 15 horas entre 14 30 y 15 horas habíamos pensado como veis aquí los tiempos habíamos pensado que vamos a tardar en una hora 30 que son 10 kilómetros con 1100 positivos que es una medida de 9 minutos kilómetros y luego el segundo punto que es kain habíamos pensado unas tres orillas pero yo creo que caras más que son 19 kilómetros con 1300 a casi 10 minutos el kilómetro luego la subida ya que pica ya del todo que es urrieyo que es la subida más dura que son 11 kilómetros con 2100 positivos que habíamos calculado casi 20 minutos el kilómetro luego vega hitu y meta entonces hemos calculado más o menos hacer es unas 15 horas no sé qué va a salir la verdad porque no tenemos la fuerza de caminar hemos estado haciendo una serie subiendo caminando pero pero bueno no lo veo muy claro entonces vamos a ir a disfrutar vamos a ir a viajar a ver bien asturias a grabar bien la carrera a sacar los paisajes impresionantes que tienen allí el viernes saldremos de aquí de ibiza a las siete y pico de la mañana llegaremos allí a las diez y media a oviedo y nada visitaremos un poco oviedo comeremos por allí luego iremos arena de cabral sobre las tres y media cuatro para parcaremos bien el coche iremos a recogida de dorsales y luego a las diez no me recoger el bus para ir a la salida y a las doce salida desde el lago de covadonga si me equivoco luego el sábado pues calculábamos más o menos llegar sobre las vosotros echar el cálculo si estamos hablando de quince horas y sale a las doce pues estamos hablando de llegar sobre las cinco de la tarde más o menos cinco de la tarde en arena de cabrales y ahí pues nada ya sería relajarnos comer dormir si no diese tiempo si está abierto dar una vuelta por el pueblo si nos apetece y si no morir y el domingo la idea era salir muy pronto de cabrales si no hemos visto habrá es dar una buena vuelta cabrales comprar queso y cosas así que hay allí y tirar directamente ya para lo que sería llanes que nos habla que nos han hablado muy bien de llanes arriba de sella etcétera y ver todo lo que es la parte de la costa de asturias ese día que es ya domingo dormiremos en guijón intentaremos comer en las tres que nos han aconsejado que se come muy bien el día después nos apretaremos muy pronto el lunes iremos al faro avilés al faro avilés e intentamos comer en cudillero y a las a las seis tenemos en el aeropuerto que a las ocho se va el avión para estar aquí en ibiza a las nueve y media con todo esto si tenéis recomendaciones amigos asturianos ponérmelas me han recomendado escalopines de cabrales cachopo carballones moscovitas frixuelos o así o frixuelas bueno fabada que no la hemos probado allí pero bueno tortas de maíz pichín de rape pastel de cabracho todo esto queremos probarlo tenemos ganas de probarlo así que bueno recomendar un poquito si veis que me falta algo y nada a disfrutarlo que es lo que nos toca un abrazo y adiós dale like